Norma García conoce su oficio, sabe de lo que está hablando y lo más importante, le gusta lo que hace. Es un placer para mí tenerla ya como compañera y como presentadora principal de nuestro producto. Hay una energía muy especial que transmites a tu televidente y el televidente la capta. Te da un sentimiento de seguridad, ella emite seguridad. Gracias por ver el video.